Terremoto Andalucía, mora negra en su montera, su capote se perfuma con aromas de solera Sin perder esa sonrisa, hace que el toro le envita, prendido va en su muleta Alegre la banderilla y con su espada certera Blanco y granajer tendido, bambonas enloquecido, ante tanta maravilla Y un grito que lleva al viento, fuerza, 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 Padilla Fundación del Centro Confía Gracias por ver el video.